Fue un movimiento, bueno, Gabriel Díaz se lleva a la marca y quedo solo y después no había nada más que echarla adentro, que es lo que nos cuesta a los defensas. ¿Esperabas el gol contra Cobreloa? No, se dan en el momento. Obviamente que uno siempre está agradecido de la institución. Tuve muchos años en Cobreloa, me dieron muchas cosas y obviamente son situaciones del partido y la instancia que estoy ahora, estoy defendiendo a Ayrton y debía convertir nada más. Gracias Felipe. Gracias a ti. Felipe, ¿hasta ahora la deuda por visitas? ¿No han podido escapar fuera de casa? Sí, claramente. Hemos pecado un poco de ingenuo de visitas y sabemos que tenemos los argumentos necesarios. Los partidos que hemos perdido visitas han sido por culpa de nosotros, más que por mérito del rival. Así que nos queda esa deuda pendiente y que tenemos que empezar a zanjarla rápidamente para poder meternos arriba en el campeonato. ¿Santiago Moni, Nermay Poole, partidura para ti? Sí, ideal. Un partido también complicado, como todos los que van a ser. Así que semana a semana iremos preparando el rival de turno. Gracias. Felipe, bueno, un buen triunfo el de hoy. Sí, buenísimo. Creo que nos sirvió mucho la parte anímica. Jugamos contra el puntero invicto y en nuestra casa, con un marco de público importante. Así que teníamos que hacernos sentir que éramos Everton, que éramos locales y que teníamos ganas de lograr cosas importantes. Y un gol temprano de parte tuya. Sí, obviamente. Siempre uno va con la ilusión de convertir, de tratar de aportar en el equipo primero lo defensivo y si uno puede convertir mucho mejor. Así que contento el doble por el triunfo, por el gol y por la alegría que nos dimos nosotros y a la gente. Estuvo complicado por momentos del arbitraje. Que se habló mucho del arbitraje de Rumia, ¿no? ¿Complicó mucho? No, no fue tema. Nosotros sabíamos que habíamos tenido la experiencia con él, con Magallanes, de que nos había complicado. Y teníamos que ser inteligentes en ese sentido, tratar de ayudar más que trabar el partido. Así que creo que en líneas generales fue un arbitraje parejo para los dos y no pasó por ahí el resultado. Felipe era el rival a vencer, ¿eh? Porque este rival era el directo, arrancado de arriba. Sí, claramente el rival a vencer. Pero como te digo, nosotros siempre tenemos la convicción y preparamos el partido semana a semana. Así que hoy día fue Cobreloa, el partido que viene Santiago Moni, a tratar de mejorar, sacar lo mejor que hicimos. Y tratar de mejorar por las falencias que mostramos. Así que en ese sentido estamos tranquilos y estamos confiados en los argumentos que tenemos. ¿Pensamos en el Copachile también ahora con la Unión Española, posteriormente también a ese doble frente? Sí, claramente. El partido que se nos presente por delante tenemos que salir a ganarlo. Así que en ese sentido estamos preparados, tenemos un plantel donde hay variantes y podemos manejar un poco los dos campeonatos. ¿El ambiente también es grato por el hecho de que la gente haya vuelto a Sausalito? En buena cantidad, cerca de 6.000 personas. La familia vuelve. Había hinchada de rival también. ¿Queda otro ambiente también a futbolistas? Sí, claramente. Eso esperamos nosotros. Un marco importante de público. Nosotros sabemos que Everton es una institución grande dentro de Chile. Entonces tenemos que demostrarlo también trayendo a la gente al estadio y dándole seguridad de que podrán ver un lindo espectáculo. Felipe, es importante tu vuelta, ¿no? Que se firma la defensa, se nota un cambio ahí en la saga de Everton. Uno trata de aportar, como te digo. Estuve la semana muy complicado por un tema de la lesión que me trajo desde Temuco. Pero, obviamente, quería estar. Obviamente, terminé con lo justo el partido, pero lo importante era sumar. Así que, en ese sentido, nos estamos muy contentos. ¿Qué pasa con este Everton? Que se hace fuerte local, pero de visita, como tu periodista, ¿qué pasa? Que no pueden realizar, por ejemplo, lo que hicieron hoy, donde por minuto pasaron por encima de Cobreloa y eso de visita no cuesta. Sí, nos ha costado, pero más por ingenuidad de nosotros. Los rivales no han hecho mucho para ganarnos de visita y hemos perdido un partido increíble. Así que, en ese sentido, estamos al debe de visita y tenemos que ser mucho más inteligentes. Tenemos un equipo con jerarquía que tiene que demostrar que puede ganar en cualquier cancha. Felipe, ¿cuál partido el día de hoy en línea general?